A comienzos del siglo XX, los clubes argentinos incorporaron piscinas y la natación como deporte masculino se popularizó. Desde niña, Jeanette Campbell nadaba en el Belgrano Athletic Club y con 16 años ganó el campeonato argentino de 100 metros batiendo el récord sudamericano. En 1935, Jeanette deslumbró en el campeonato sudamericano de Río de Janeiro. Batió el récord subcontinental de los 100 metros estilo libre y el de los 400 metros. También fue parte del equipo ganador de la aposta 4 por 100. A los 20 años, se subió al barco que la llevaría a los Juegos Olímpicos Berlín 1936 junto a 50 varones. Nunca una mujer había representado al país en la mayor justa deportiva. Berlín recibió a Jeanette con honores. Ganó las eliminatorias igualando el récord olímpico y lo batió en la semifinal en los 100 metros libres. Tuvo una mala largada en la final, logró repuntar y llegó segunda. Así ganó la primera medalla olímpica para una deportista argentina. Berlín celebró su belleza y simpatía coronando a Jeanette Campbell Miss Olympic. Jeanette volvió a casa como una heroína y con un nuevo desafío en mente. Los Juegos Olímpicos Tokio 1940. La Segunda Guerra Mundial frustró su revancha. Jeanette se casó con el nadador Roberto Pepper y ambos dejaron las competencias deportivas. Su hija Susana Pepper se dedicó a la natación. En los Juegos Olímpicos Tokio 1964 representó al país. Como un sueño cumplido, Jeanette Campbell fue la abanderada de la delegación olímpica argentina. Jeanette Campbell abrió camino en el deporte y ganó su lugar en primera plana. El Juegos Olímpicos Tulcónburg está preso al país, en día de de wymás reversa. Abonere con la historia en Islandia Milton Mistimer. El Juegos Olímpicos me ha sufrеру suства para eventualidades ometernos. Y porStra投เพícil. Gracias por ver el video.